¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Now you spoil the whole surprise. Now you spoil the whole surprise. Toma ya ese. Que fíjense, es idéntico. Now you spoil the whole surprise. Now you spoil the whole surprise. Sin más, mirad. Estos rangos son muy diferentes, pero ¿qué? Han salido perfectos. Superados la edición avanzada. Bien hecho, con esto termino a ver su de qué tal se trata de la edición avanzada con la continuación de la historia y narrada de Marquis Alistina y útiles expresiones de día a día. Y tiene más información en el sitio web. Acabamos. Y esto es todo. Aquí en Einstein. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!